¡Ven, te cuento! Atención músicos y productores, ¿quieren vivir de la música? Podés lograrlo en un solo día con el curso intensivo Negocio de la Música Para todo aquel que desarrolla su actividad dentro de la música Contrato, derecho de autor, editoriales, prensa, imagen y difusión Inscripciones en www.acbfolclore.com.ar O al número 381-4438-522